Mi vida Ay mi vida Que triste condena es mi vida El vivir sin ti no No es vida No es vida Dime por Dios hasta cuando Me vas a negar tu amor ¿Por qué te habré amado tanto? ¿Por qué me pregunto yo? ¿Por qué te habré amado tanto? ¿Por qué me pregunto yo? Mis penas Ay mis penas Cómo me duelen estas penas Cuando son de amor Hasta queman Ay queman Si verte me da la vida Y tu ausencia me da el dolor Prefiero morirme y verte A vivir sin tener tu amor Prefiero morirme y verte A vivir sin tener tu amor Si verte me da la vida La vida Y tu ausencia me da el dolor Prefiero morirme y verte A vivir sin tener tu amor Prefiero morirme y verte A vivir sin tener tu amor A vivir sin tener tu amor A vivir sin tener tu amor